Donald Trump se declaró el candidato presidencial con más dinero en la historia de Estados Unidos y para demostrarlo reveló a cuánto, según él, asciende su fortuna. Esto mientras hoy por primera vez se colocó como el favorito en la contienda republicana. Vamos a Washington DC con Lori Montenegro. Adelante, Lori. Gracias, José. La revista financiera Forbes valora la fortuna personal de Donald Trump en poco más de 4 mil millones de dólares, pero Trump dice que es mucho más que eso. Y si es cierto lo que él está diciendo, sería el candidato presidencial más rico en aspirar a la Casa Blanca. El millonario Donald Trump dice que su fortuna personal supera los 10 mil millones de dólares y que tiene un ingreso de 362 millones anuales. Eso equivale a una persona ganando un millón de dólares diarios. La campaña de Trump dijo que los formularios federales no están diseñados para un hombre con la enorme fortuna del magnate, que según ellos aumentó desde el mes pasado y lo atribuyen al incremento del valor de sus propiedades. Pero este contador dice que habría que ver las deudas que tiene Trump. Y si no hay una tercera opinión o una apreciación de los activos que se están mencionando, pues todos se basen estimados. Por otro lado, entre la fila larga de precandidatos republicanos, el millonario se encuentra a la cabeza. Eso a pesar de sus controversiales comentarios contra los inmigrantes y las críticas a sus contrincantes. En un sondeo entre votantes republicanos, Trump va a la cabeza con 17% de apoyo, seguido por el exgobernador de la Florida, Jeb Bush, con 14%. Esto pasará a un episodio, son sus 15 minutos de fama de Donald Trump, no va a ser el candidato republicano. Y aunque sus comentarios sobre los indocumentados parecen resonar en algunos votantes, solo el 15% de los encuestados dijeron que sus posiciones en ese tema los llevaría a apoyarlo, comparado al 48% que dijo estarían menos dispuestos a votar por él. Trump ha dicho que él va a ganar el voto latino, pero una nueva encuesta revelada hoy por el Washington Post indica que la imagen negativa que tienen los latinos de él aumentó de 60% en mayo a 81%. Ahora, José, regreso contigo. Lori, muchísimas gracias.